¿Qué tal? Buen día amigos. Este es el nuevo video de Tango Uniform Charlie. Hoy vamos a ver parapetos en la esquina y detrás de vehículos, en este caso con arma larga. Antes de arrancar comprobamos que está descargada y la aclaración, en este video voy a usar una correa tipo banshee, siempre es muy recomendable las armas largas tenerla con correa. Esto es una correa táctica, siempre hay que usar correaje porque hace falta para trepar, para golpear, para algo. Siempre el arma larga dejarla colgada y no perderla por ahí. ¿No es cierto? Bueno, aclarado este punto, arranquemos. Como vimos en el video de armas cortas, vamos a hacer de cuenta que esto es una pared en L y vamos a ver cuáles son las formas correctas de traspasar este parapeto o esta cobertura. Nos dirigimos hacia la cobertura. Nuestro agresor, técnicamente, está de aquel lado. ¿Cuál es la forma correcta? Igual que la pistola. A una distancia, segura, sin ofrecer blanco. En este arma en particular, que tiene garganta, es muy fácil hacer esto. Por ahí, en un fusil, en una carabina que tiene pistol grip, es más fácil tenerlo abajo. Entonces, ojo si usamos escopetas de repetición, que este error, el codo afuera, es muy común. O sea, cuesta más con estas armas de garganta mantener el codo adentro. Entonces, mantenemos pie adentro y codo adentro. Apuntando, listo para disparar. ¿Ya cómo hacemos? Miramos, miramos y bueno, si hay que disparar, se dispara y después se sigue. Esa es la forma correcta de pasar una cobertura con arma larga. Es llegar, llegamos, separamos y ahí salimos. Y ahí resolver. ¿Cuáles son los errores más comunes? Llegar, cojo afuera. Primer error. Anticipamos blanco. Ya nos viene. Otro error común, pie. Ya nos viene. Otro error muy común que yo vi hasta en gente profesional de esto es salir y levantar. Salir y levantar. Y vamos a salir con el pie porque no nos queda otra, porque no aguantamos el retroceso del arma. Que ya sea listo, se sale. Se sale. No se hace. Estos son un segundo, 0,9 segundos mortales. Otra cosa. Se llega a una cobertura, queda espectacular. El agresor está ahí. ¿Qué hacen todo? Eso es la muerte segura. Esto, la muerte segura. Si uno llega, se afirma en la pared y quiere salir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Toma distancia, se sale. Eso es un error bastante común y siempre se peca con este error. Que uno llega a la cobertura y hace esto. Y está dando blanco acá. O hace esto y está dando blanco acá. Esos son errores comunes y muy fáciles de hacer. Ya que estamos en esto, le hago una aclaración importante. Cuando uno se desplaza con el arma larga, tiene que ir con el codo adentro, llegan a una cobertura. Y muchas escuelas de escopeta, de carabina, de fusil, hacen como que uno calza la cantonera acá. Y hace esto. Esto es un movimiento que tarda mucho y cuesta después de afirmar. La forma correcta es ir acá arriba y cuando se tiene que disparar, se hace esto. Se separa y se vuelve. Este es el movimiento correcto. No este, que ya viene acá abajo. Viene y se hace esto. Este hachazo tarda mucho y da poca precisión. La forma táctica es acá arriba, se llega. Se hace ahí. Vamos a la recarga. Por ejemplo, recarga de emergencia. Tiramos. Nos quedamos sin munición. Siempre se cubre. Los tiradores deportivos incurren mucho en ese error. Que cargan delante de la amenaza. Entonces, hay que cubrirse. Se carga. Y ahí se sale, ¿no? De esta manera no. Recarga táctica. Se llega a la posición. No sé con lo que me encuentro. Si yo soy más o menos atento, sé qué cantidad me quedan acá. La arma está en disparo. Puedo cargar de esta manera o si hay mucho peligro. La escopeta, en este caso, es una de las pocas armas que puede ser recargada en pronta condición de disparo. Cosa que con una pistola o con otras armas no pasa. Entonces, yo me mantengo por las dudas. Ha cubierto y cargo. Saco y cargo. Cuando ya veo que ya cargué, ahí sí. Y sigo. Esto es rápido. Es una aproximación. Es para saber más o menos tener una idea. O sea, esto se hace en un curso con un instructor. Pero bueno. No por eso podemos dejar de verlo acá. Como para que alguien sepa. Que en el tema de codo, el tema de pie y el movimiento táctico. Es mucho más seguro, mucho más rápido. Y en definitiva, en algún momento por ahí nos salva la vida. Ahora vamos a ver esto desde el lado de vista del agresor. La cámara es el agresor. Hay una esquina, una pared. Y ahora vamos a ver cómo sale un arma larga correctamente y cómo no. Los sí y los no del parapeto con arma larga. Ahora vamos a ver la forma correcta. Ya. Ahí salió. A ver, otra vez. Ahora vamos a ver la forma incorrecta. A ver, una. La más común. Saca el codo, ¿eh? Ahí. Se ve el codo ahí. Ahí ya se ve el codo. Cuando él ya sale, salí. Ahí yo ya lo estaba viendo. Ahora con el pie acá afuera. Eso es muy común. Porque encima la escopeta tiene mucho retroceso. Entonces uno se afirma y saca el pie. ¿Eh? Ahí ya lo vi. Ahora cuando uno llega a la posición, al parapeto de espalda. Póngase de espalda. Hace esto. Hace que me da blanco ahí, ¿eh? Esto es muy común también. Esto es muy común. Y otra cosa muy común es darse vuelta. Mirá. Este pie acá es muy común. Y salir y hacer esto. A ver, hágalo. ¿Ves? Eso queda impresionante. Pero es un error a Rafael. Porque yo le estoy dando hasta un segundo al agresor para tirar. A ver, hágalo otra vez. ¿Eh? Rápido. De la vuelta rápida. Ahí está. Eso está mal. O sea, queda bárbaro, hermoso por una película. Pero en el caso real, está mal. Eso está mal. La forma correcta tiene que ser ahí. No esto que da vuelta así. Todo eso son tiempos segundos o milisegundos perdidos. Que es la diferencia entre la vida y la muerte. Una aclaración que vamos a hacer. Mucha gente va a decir. Y bueno, yo soy zurdo o no soy zurdo. Pero me va a tocar un parapeto del lado derecho y del lado izquierdo. Bueno, con la pistola por ahí es más fácil. Por eso no lo vimos. Pero con la escopeta, si la esquina era esta, hacíamos, ¿no? Todo esto movimiento. En el caso de que nos toque por acá, esta correa tipo banshee táctica nos permite hacer rápidamente el cambio de banshee. ¿No? Entonces, si es un parapeto derecho, hacemos ahí. Y si es izquierdo, hacemos ahí. Ahora lo voy a hacer a cámara. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Esto es práctica, ¿no? Esto hay que practicar en seco. Y bueno, sale. Ahora vamos a ver el tema de parapeto horizontal detrás de paredón o de vehículo. Bueno, ahora vamos a ver el tema con un vehículo, con una pared, con un tambor, con lo que sea, de mediana altura. Ahora vamos a ver el tema de la pistola. Llegamos al objetivo, posición segura, detrás del motor, ojo con el caño de dar blanco. Nos separamos, más o menos un metro, para evitar rebotes, si es que nos disparan del otro lado. Y lo mismo que la pistola. O sea, no podemos mirar y después tirar porque ya estamos dando blanco con la cabeza. En los entrenamientos en vivo se usa una gorra blanca para eso, para que se note bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos listo para disparar. Ojo, mira y salimos. Adentro. Salimos. Adentro. Esa es la forma correcta de enfrentar y de disparar por un parapeto. No se hace esto. Así, esto se ve mucho. Las películas, los casos reales, policiales. ¿Yo qué estoy dando acá? Blanco. Ahí hay un tirador, le estoy diciendo. Esto e ir con un cartel luminoso a decir, acá estoy, es lo mismo. Yo hago esto y obviamente el tipo me va a estar esperando. Entonces siempre tengo que adoptar la posición táctica. Quiero tirar. Abajo. Es así. Quiero tirar. Abajo. No tengo que hacer esto. No tengo que hacer esto. Esto es la muerte segura. Estoy acá y hago esto. Esto no se debe hacer. Es bastante fácil, bastante claro. Hay que entrenarlo para que se haga un alto reflejo. Porque en un momento que vamos a estar corriendo con una escopeta, con un fusil, detrás de un auto, no podemos andar pensando en todo esto. Entonces esto se hace para que nos salga de alto reflejo. Esto tiene que salir como un reflejo. Vamos a verlo ahora del otro lado. Ahora vamos a ver la forma correcta. A ver, yo soy el agresor, que es la cámara, y no estoy viendo ningún blanco, ni por acá adelante, ni por ahí atrás, por nada. A ver, salga. Tac. Tiene que durar medio segundo esa salida. Otra. Ahora haga lo que no se tiene que hacer. Se asoma y tira después. Ahí ya dio blanco y dio tiempo. Cuando él se asoma. Cuando él ya ve, es porque ya lo vieron. Porque ya salió esto. Por eso, si él sale, y después apunta, es hasta un segundo, dos segundos, que le estoy dando de ventaja al agresor. Eso tiene que ser corto. Tiene que ser rápido. A ver, ahora vamos a hacer que él viene corriendo y adopta la posición de cobertura y saca el caño para afuera. A ver, siéntese ahí. Queda ahí, y ahí está, ¿ves? Eso es muy común. Está dando blanco. El tipo está bien cubierto detrás del motor, pero acá me está dando blanco. Yo sé que hay uno ahí. O lo común también es que se sientan y quedan así. Esto es una banderita que dice, acá estoy, tírenme. Cuando salgo, tírenme. ¿Ves? Es una cosa común de esto que pasa. Así que, bueno, esto fue una introducción básica a lo que es la cobertura con arma larga. En este caso, con escopeta. Con fusil es exactamente igual. Cambia la técnica de la recargada táctica. Que en vez de ser como la escopeta uno a uno, es con un cambio de cargador como una pistola. Pero esto hay que entrenarlo. Hay que hacerlo en seco, se llama, cuando no estamos disparando. Para que se haga un acto reflejo y salga solo. Que en el momento de nervios, imagínense. Uno está en la vida real al 100%. En un entrenamiento está al 90%. Y en un caso real está un 40%. Entonces, en un caso real, todo lo que puede salir mal, seguramente va a salir mal. Entonces, esto tiene que ser un acto reflejo que salga sin pensarlo. Nosotros tenemos que estar shockeados. Y esto no tiene que salir igual. Así que bueno, los esperamos en el próximo video. ¡Gracias!